Muy buenas a todos, estamos aquí con Dobles y vamos a hacer el recorrido diario Ya sabéis que esta vez tenemos unos fragmentos de cristal los que tenemos que coger Esta vez es un poco más tedioso, más complicado porque no nos sale el típico puntito de respawn donde sabemos que podemos cogerlos Salen apoyados en trozos de roca, de tierra y no hay nada que identifique donde pueden salir Así que es un poquito más complicado a la hora de aprenderse los sitios de spawn Así que bueno, yo voy a ir poquito a poco, os voy a ir diciendo más o menos exactamente donde pueden salir Más o menos exactamente lo concuerda, pero ya lo veréis ahora, ¿vale? Así que ya sabéis que todos los días os salen 10 cristalillos, 10 fragmentos que son estos que tenemos aquí, ¿vale? En el cual vamos a empezar cogiendo el primero, que para mí va a ser el segundo porque ya he cogido uno sin querer Luego os explico dónde está, ¿vale? Ahí tenemos uno por aquí, empezamos en la plaza del rasgue, ya sabéis Así que vamos con ello, ¿vale? El primero sale aquí, el segundo saldría en la tienda de Oz, ¿vale? Por ir un pequeño... tal, un pequeño orden, ¿vale? Ya sabéis que luego el orden puede ser cualquiera Bueno, saldría en esta zona de aquí, ¿vale? En esta pared de aquí tendríamos un posible segundo O posible spawn Luego nos seguimos y aquí tenemos otro más, ¿vale? Al lado de la cabra Lo cogemos por aquí y continuamos Bueno, ya sabéis que donde la tienda de Oz podíamos tener un spawn, ¿vale? Seguimos hacia arriba Vamos a ir a girar hacia la derecha Y aquí en esta piedra también tenemos otro posible spawn de cristal Nos vamos a ir para arriba porque el siguiente que nos vamos a encontrar Si no, si no me caigo y tengo que dar toda la vuelta Ole por mí, F en el chat Madre mía, por favor Subimos y bueno, como estáis viendo aquí Tenemos justo enfrente otro cristalito más, ¿vale? Lo cogemos Desde aquí nos vamos a ir directamente a la pasarela que va por detrás Ahí lo tenemos Vamos a avanzar por aquí con calma y tranquilidad sin caernos a ser posible Y vamos a encontrar otro más aquí en mitad del puente justo acabando, ¿vale? Luego otro posible spawn Es justo aquí abajo, ¿vale? Aquí apoyado nos saldría otro posible cristal A su vez nos vamos a ir justo enfrente Y casi cojo el... ¿Por qué no subes? Bueno, si quieres subir aquí tenemos el siguiente, ¿vale? Encima de la cúpula esta gris de la casa Vale, de aquí nos vamos a ir hacia adelante Vamos a subir por las escaleras Y aquí en esta esquina tendríamos otro de los posibles cristales A subiendo vamos a ir hacia la derecha Vamos a continuar por esta pequeña pasarela Donde posiblemente a lo largo de esta pared Podríamos encontrar otro de los cristales Como ya os digo no hay nada que identifique donde salen en esta ocasión Subiremos para arriba Pero antes echar un vistazo aquí por esta zona Que por aquí también suele salir otro spawn de cristales Como ya os digo hay muchos Seguimos subiendo arriba del todo Y aquí debajo de estos huesos Donde estoy yo ahora mismo Es el que he cogido yo antes sin querer También hay otro cristal Dicho esto Nos vamos donde la doctora Priyani Vamos ahí a tope Pum 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 Ahí lo tenemos, ¿vale? Y vamos a avanzar un poquito hasta llegar Hasta justo la conexión entre la doctora Priyani y Sheila Que hay una roca aquí en medio Que como veis hay otro cristal Bien, vamos bien, vamos bien La cosa va fluida, va fluida Seguimos donde la doctora Priyani En la cual por aquí apoyado También tenemos otro punto de spawn de cristal Esto va fluidísimo, ¿eh? Vamos bien, vamos bien Ahora sin coger ningún TP Nos asomamos por la roca Saltaremos Y aquí donde la cabra Al borde del pico Tenemos otro spawn ¿Vale? Pum Lo cogemos De aquí nos tiraríamos directamente abajo Porque por esta zona de aquí ¿Vale? También suele salir otro cristal Bajaríamos Y ya estamos acabando Hasta esta zona de aquí Justo hasta la entrada Que aquí donde esos tablones También suele salir otro spawn de cristal Pasaríamos por aquí Aprovecharíamos Cogeríamos lo que viene a ser La fuente de los deseos Ya sabéis esa monedita Que os dan y demás Continuaríamos A ver que recuerde Sí Eh... Aquí Continuaríamos justo hasta la entrada ¿Vale? Que es donde tenemos Otro de los cristales Que lo cogemos Perfecto Y nos iríamos ya para acabar A por el último Que como veis Nosotros llevamos ya 9 de 10 En el cual va a salir Aquí abajo Estos son todos los spawn De todas maneras Seguramente Los amigos franceses Nos sacarán Incluso Esperaré a sacar este vídeo Hasta que tengamos Esa imagen De que nos salen poner En el disco francés Con todos los spawns Y demás Así que espero que os haya gustado Ya sabéis que el recorrido Lo podéis hacer de todas maneras diferentes Pero ya os he marcado Y junto con la imagen Que saldrá en la miniatura O incluso puede que os la ponga Por aquí ahora Pues tendréis todos los spawns Para hacerle una foto Que no os perdéis el recorrido Y demás Y si no pues siempre podéis volver al vídeo Para verlos todos Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Chao